obras de la nueva construcción del edificio leister de cambrils parte 13 fecha 7 de agosto del 2024 chicos y chicas vámonos a ver aquí y todas estas obras que estas obras van bien mira te explico al edificio b aquí es el edificio b se ha construido un pis por tanto aviat se posará a construir un pis más que será el segundo pis vale y aquí será la planta baja esto es la planta baja y esto será la primera y estas obras van muy bien como del edificio inspira vale y por acá lo que tenemos allí estas son las obras del nuevo edificio vale y aquí lo que veremos allí estas son las obras lo que veremos acá acá lo que veremos aquí estas son las vistas de las obras del edificio horta inspira de la avenida de la llosa 6 esta obra tiene única grúa y aquí estas obras tienen dos tienen dos grúas al edificio ves han instalado la fachada y pronto puede ser se van a poner pintura de esta fachada y acá mira las primas plantas primera segunda tercera y cuarta pero la última planta es diferente no son de todos de toda la serie en esta serie lo que veremos estas son seis ventanas seis ventanas en cada serie esto será la serie diferente son siete ventanas en el quinto piso la resta de plantas y han seis finestras y al último son set partan es diferente al piso es diferente acá lo que veremos las vistas de la fachada del edificio a aquel test de la edificia de que está pasando vale estamos en el paseo de la calle y aquí lo que veremos allí estas son las obras las obras van muy bien pero la horta inspira más va más bien y van a tope incluso pueden haber aquí serán ascensores que son de Orona o de otra marca vale aquí lo que veremos esta es la imagen del Leicester casateva aquí construcción de un conjunto de dos edificios para 108 habitantes en piscina en dos suterránis para aparcamientos y tráster al carretera montana cambrils claro esto es la construcción del edificio de 108 viviendas del Leicester propiedad de Aedas homes y el propiedad de Aedas homes de aquí cambrils son más viviendas que el Leicester más viviendas que son 113 es en Fornery de la calle Garbín que estas obras ya están acabadas desde finales del 2021 o a principios del 2022 claro poco a poco se han hecho las entregas de los habitantes al 2022 de acuerdo y aquí lo que veremos las vistas desde estas obras lo que veremos allí estos son las obras el proyecto es el edificio Fornery te explico el proyecto el edificio Fornery está ubicado en la calle Garbín número 1 de Cambrils consta de un edificio residencial de 113 viviendas de 1 2 3 y 4 habitaciones incluidas piscinas y zonas verdes además incluye garajes y trasteros incluidos vale y dispone de ascensor con capacidad para 6 personas de la marca Orona en este edificio en este edificio tiene 10 ascensores una en cada escalera en el edificio 1 son escaleras del 1 al 4 y del edificio 2 son escaleras del 5 al 10 vale que decoración de cabina por todas las paredes por todas las paredes son acero inoxidable espejo al centro y pasamano de inoxa lateral indicador matricial en cabina solo en planta baja como está en la avenida de la llosa 10 y con flechas en embocadura también como en la llosa 8 vale y son para capacidad para 6 personas no son para capacidad para 8 no son capacidad para 8 personas y también aquí hay una salida de emergencia de la escalera 8 y estos son salidas de emergencias del garaje y además hay salida de emergencia en el edificio 1 ubicado en la escalera 3 y el acceso principal está en la calle Garbín y de garajes en la avenida Horta de Santa María aquí tenemos esto sería el Ateneo Municipal el Ateneo Juvenil y aquí al Cavaurem son aquí sus edificios lo que veremos consta con dos grúas y todo esto así y estas obras van a buen ritmo y además él inspira más este tupudo supone y este caso de viaje el compl combo que controla y cada lado de esta weighing con los cámarino la empresa que ejecuta los habitantes es AETHB Adhesa y aquí al último también será AETHB Adhesa está creado por Ronda Bamba Archive este edificio residencial Bueno, también puedo decirte que estas obras se comenzó a finales de 2019 y luego se construyen entre los años 2020 y 2021 y a finales de 2021 y en principios de 2022 ya se han terminado las obras. Estas obras han terminado hace dos años ya, ya hace dos años, ¿vale? Y aquí en Leicester, bueno, se le van a poner poco a poco van trabajando. Bueno, así van a trabajar estas obras. Bueno, pues eso es todo. Gracias por ver el vídeo.